Y tenemos este espacio que es solo suyo, amigos televidentes, porque ustedes nos hacen llegar estas imágenes y también estas noticias desde el interior del país y también lo que sucede acá en la capital. Y es que estas fotos corresponden a que dos menores de sexo masculino, uno de 12 y 13 años, se intoxican al consumir una fruta en la aldea del cumbre Huachpac, Tactic, Alta, Verapaz. Uno de los dos falleció con tan solo 12 años. Hoy a eso de las 3 de la mañana y el otro fue trasladado a un centro asistencial porque al parecer no se tiene el medicamento adecuado para poder tratar esta intoxicación de esta fruta. Así de que bomberos voluntarios de la 82 compañía de Tactic fueron quienes atendieron esta emergencia y se trasladó a Rafael Bacal de 12 años, quien falleció posteriormente después de esta intoxicación de este fruto. Así que no se conoce qué fruto era y por qué lo estaban consumiendo, pero eso sí, las consecuencias para estos dos jóvenes, para uno fue fatal porque este falleció a las 3 de la mañana en un centro asistencial de Alta, Verapaz. Así que el otro que todavía sigue luchando por su vida fue identificado como Jesús Enrique Bacal de 13 años. Los dos eran hermanos, uno de ellos, el menor de ellos falleció a las 3 de la mañana y estará por este fruto. Mucha precaución para no consumir frutos que no se conocen porque pueden tener consecuencias bastante graves. Recordemos que estamos en temporada de lluvia y esto provoca que algunos árboles, por supuesto, den sus frutos y otros que no sean comestibles. Y esto es lo que provoca las intoxicaciones por frutos que no conocemos. Es por eso que hay que hacer un llamado de atención a los padres de familia y también a los propios jóvenes a no consumir frutos que no conocen porque las consecuencias pueden ser fatales.